Si buscas un lugar para comer delicioso, te traemos al mejor. Tienes que buscarle el punto que tú sepas, como si fuera para mí, para que la gente disfrute de la birria. Que además tiene muchas historias y productos llenos de tradición. Tenemos una familia ya de cinco generaciones que son talabarteros. Me gusta el oficio. Y donde no puede faltar la mejor calidad. Pero a mí me gusta mucho de los mercados lo fresco de todos los productos. En Diario de Mercados.